En español se puede decir hacer el check-in, pero la palabra digamos española sería registrarse en un hotel. Una habitación familiar reservada para las dos noches. Así es. Mamá, yo quiero una habitación para mí sola, una individual. Va a ser que no, Fátima. ¿Me deja su DNI o pasaporte y su tarjeta de crédito, por favor? Sí, claro. Aquí tiene. Gracias. ¿Podría rellenar este formulario y firmar aquí? El desayuno está incluido, ¿verdad? Sí. Se sirve todos los días de siete y media a diez y media en el restaurante. Régimen de comidas. Esta es su llave. Su habitación está en la segunda planta. Perfecto. Muchas gracias. La llave no funciona. No hay agua caliente. Hace demasiado calor en esta habitación. Hace demasiado frío en esta habitación. Hace demasiado ruido en esta habitación. La televisión no funciona. No hay papel higiénico. No hay toallas. No hay jabón. No hay champú. Phrases used to ask questions. Requesting or asking for things. Preguntas. Pedir o preguntar cosas. ¿Podría darme una toalla, por favor? ¿Puede darme una manta, por favor? ¿Dónde está el restaurante? ¿Dónde se sirve el desayuno? ¿A qué hora se sirve la cena? ¿Puede recomendarnos un buen restaurante? ¿Cómo podemos llegar al centro desde aquí? ¿Podemos coger un autobús para ir al centro desde aquí? ¿Cada cuánto salen? ¿Podría limpiar nuestra habitación? ¿Podría cambiar las sabanas? La salida ¿A qué hora es la salida? ¿Podría salir un poco más tarde, por favor? Checking out La salida O hacer el check-out Buenos días ¿En qué puedo ayudarles? Bueno, salimos hoy Nos gustaría hacer el check-out, por favor ¿Cuál es su número de habitación? El 518 ¿Podría darme su llave? Ahora mismo le preparo su cuenta Sí, claro Aquí tiene Esta es su factura Por favor Compruebe que todo está correcto Bueno, aquí hay unos cargos por películas y helado Que no reconozco Ya hablaremos en casa ¿Cómo quiere pagar? ¿Con tarjeta o en efectivo? Con tarjeta Gracias Aquí tiene su tarjeta y su recibo Perfecto Muchas gracias ¿Podría llamarnos un taxi para el aeropuerto? Por supuesto ¿Para qué hora lo necesita? Pues para ahora mismo Gracias Su taxi llegará en 5 minutos Muy bien, gracias Espero que hayan disfrutado de su estancia Sí, lo hemos pasado muy bien Que tengan un buen viaje de vuelta Y hasta pronto Muchas gracias por todo Abdullahi, creo que necesitas hacer más pesas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y te espero en el próximo vídeo Gracias 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 por ver el video